Estamos muy ansiosos, pero bueno, muy felices también y tratamos de disfrutarlo lo mejor que podamos. Para nosotros es la primera obra que dura una hora, porque el año pasado éramos primerizos y la obra, cada grupito duró 15 minutos. Esto es todo un desafío. ¿Cómo es un poco la temática, así como para adelantar para la gente que hoy no va a venir, seguramente va a querer venir la próxima? Bueno, tenemos la grata compañera, la sorpresa de la compañera que es Rosa, que es no evidente que ella va a actuar y va a ser de Silvia, y Silvia va a contar toda la historia familiar que tiene, todo su pasado que fue bastante trágico, porque los padres la ignoraban y le prestaron más atención a todo lo que es la tecnología, a los programas de televisión, y bueno, la dejaban desapercibida. Emi, y bueno, hay una gran cantidad de gente allá afuera que está esperando ver la actuación de Emi. Sí, yo me siento también como tal como dijo mi compañera Sandra, un poco ansioso, un poco nervioso, pero arriba del escenario o en plena hora hay que dejar el todo por el todo, y más yo que, bueno, que ya estuve trabajando con Nazareno en parte del set, ahora este año un poco diferente, ya por fuera del set el primer año que hago teatro para adultos, repito, fuera del set y los nervios, claro, sí, sí, juegan un poco en contra, pero siempre trato de no ponerme tan nervioso o dejar los nervios afuera, afuera. Sí, se ha formado un lindo grupo, ¿no? Lo vemos. Hermoso, porque sobre todo porque hay mucha inclusión, que eso es lo que nos da mucha alegría de trabajar, y nos aprendimos tanto ya de ellos, porque es verdad, ellos nos apoyan, nos dan muchas cosas que nosotros ignoramos a veces, pero felices, felices, vamos a ver, esperemos que todo salga lindo, a eso apuntamos, y felices de hacer lo que nos gusta. Y esta es la previa, un poco el maquillaje, ¿eh? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos nerviosas o no? Sí, y bastante, sí, yo, yo más que nada en este grupo estoy haciendo un reemplazo, pero la verdad que, que me encanta, y que sí, bastantes nervios, es como, actuamos muy cerca de la gente, eso me ve. Exacto, estamos acá todo acondicionado en la mitad de lo que es la sala, es una manera distinta de ver teatro. Es una forma distinta y está buenísimo, porque, porque estás más cerca de los actores y actrices, y es como, estás más metido, está bueno. Tenés mucho menos margen de error también, porque en el escenario es mucho más fácil tapar errores, no tanto como acá abajo, pero bueno, vamos a hacer lo posible porque todo salga bien y poner lo mejor de todo. Bueno, Rosa, acá estábamos contando un poco y hablando de esta obra de teatro que es muy inclusiva. Hablaban los chicos y comentaban de que sos no vidente, pero, ¿cómo vivís esta obra? ¿Cómo la estás viviendo el ensayo? Y bueno, y ahora en unos minutitos, la presentación. Bueno, este, personalmente con mucha alegría, porque siempre, siempre me gustó el teatro, cuando era joven, estudié teatro, y encontré un grupo buenísimo, maravilloso, que me cuidan, me apoyan, y quiero que entiendan que yo no quiero usar mi ceguera como estandarte, pero que la gente piense que los ciegos también podemos, podemos mucho, si la comunidad nos ayuda, podemos más.